De allá donde nace el viento y cobran vida los sueños Llegaste sin avisar, abriendo de par en par Las puertas del corazón, las puertas del corazón Las puertas del corazón No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas Apenas una mirada de tus ojos verde-gris Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna de que hablar En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto Le dio vida a la más hermosa flor Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río, desbocado y sin temor En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche el amor El amor Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna de que hablar En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto Le dio vida a la más hermosa flor Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río, desbocado y sin temor Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como una piedra, enamorado en tu cintura En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche el amor Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como una piedra, cuesta abajo en tu cintura